A ver, tema hidrovía Paraná-Paraguay. Escuchaste hablar de esto, pero no tenemos la más mínima idea, salvo algunos que se han especializado en esto. Y resulta ser que es de importancia capital. Uno tiende a pensar rápidamente que es de importancia capital para las monedas que quedan en este país. Pero también hay una cuestión ambiental allí, que no tenemos en cuenta normalmente y decimos, che, estos puertos están todos privatizados. ¿Quién cuernos los controla? ¿Cómo dejan la guita para el país? Hay una empresa que es belga. Bueno, es complicado el tema, pero voy a tratar de encararlo de manera de poder entenderlo. Tengo aquí a la vista un mapa con las distintas profundidades que hay en el río Paraná, hasta dónde, y de ahí para el norte hasta confluencia con el río Paraguay, allá arriba, en corrientes, en barranqueras. ¿Y cómo sigue después por el río Paraguay hacia arriba? ¿Cómo se mete en terreno del Brasil? ¿Cómo llega hasta un puerto que se llama Cáceres? Hay 3,442 kilómetros desde ese puerto Cáceres, yendo por primero el río Paraguay y luego por el río Paraná, hasta el río de la Plata y hasta el mar. Es decir, comúnmente se cree que esta hidrovía tiene, por ejemplo, te lo digo, la misma profundidad en su dragado, en toda su extensión. Pero no es así, lo estoy mirando. Vamos a ir despacito. La hidrovía Paraná-Paraguay es un proyecto de construcción de un canal, su nombre lo indica, en los ríos Paraná y Paraguay principalmente, y un tramo en el río Uruguay. Los países que promovieron la primera etapa de este proyecto son Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. La teoría dice que una vez terminada la traza de la hidrovía, los barcos de gran calado que cargan enormes volúmenes de mercadería encerrada en contenedores, parecidos a ese que hace poco quedó trabado en el canal de Suez, transitarán por el río Paraná, Paraguay y el Uruguay los 365 días del año. Este nuevo sistema de transporte permitirá la salida al océano de las exportaciones argentinas, paraguayas, brasileras, bolivianas y uruguayas. Para construir ese canal se licita el trabajo de dragado, balizamiento y señalización. La primera licitación la firmó Carlos Menem en 1995, se renegoció en 2002 a raíz de la derogación de la ley de convertibilidad y posteriormente volvió a revisarse en 2010, año en que se amplió el área de trabajo desde el kilómetro 584. ¿Dónde está el kilómetro 584? Lo veo aquí. Está cerca de la ciudad de Santa Fe. Ah, bueno, hasta el kilómetro 1238 del río Paraná. ¿Dónde está el kilómetro 1238? Allá en la confluencia, en Barranqueras, Corrientes, ¿me seguís? El proyecto se convertirá en realidad cuando se concluyan todas las obras dejando un gran canal dragado, balizado y señalizado desde Puerto Cáceres, en el Mato Grosso, bien arriba, Brasil, hasta Nueva Palmira, Uruguay. Durante las dos presidencias de Cristina Fernández se inauguraron algunos tramos. Actualmente están funcionando, oí bien, 48 terminales portuarias en la provincia de Santa Fe, todas privadas. Y veo que la traza llega hasta el norte de Rosario, San Lorenzo, Puerto San Martín. Ahí están todas concentradas. ¿Por qué? Porque hasta ahí la profundidad es de 34 pies el calado. Ah, o sea que entra cualquier barco. Viene del mar, entra por el río de la Plata, sube por el Paraná y hasta ahí llegan, porque a partir de allí, bueno, hay 25 pies hasta Santa Fe. Y para el norte hay 10 pies. Son 3 metros. 10 pies son 3 metros. Solo chatas o algún barco que no tenga semejante calado. Ah, vamos despacito. Desde la primera licitación, el canal es explotado por un consorcio llamado Hidrovía Sociedad Anónima y está conformado por la empresa belga Yanden Null y la argentina Emepa Sociedad Anónima. 5.000 barcos ingresaron en 2019 en esa cuenca. 2.632 arribaron al polo exportador Rosarino, desde donde partieron el 75% de nuestras exportaciones. ¿Tenés idea de qué estamos hablando? El destino sudeste asiático. El 30 de abril, ahorita no más, vence la concesión de la administración de esta etapa, que como te dije, está en manos de la empresa belga Yanden Null y el grupo Emepa. Pero además de la parte legal, del tema de las licitaciones, empresas privadas, decretos, la hidrovía, nos presenta problemáticas ambientales. Bueno, hoy queremos meternos con esto, con el impacto ambiental que provoca la construcción de este canal, que pasa con los ríos, las costas, la contaminación. ¿Viste qué complejo que es? Pero de alguna manera tenemos que empezar a entender, porque esto también debe tener nuestra atención. Por eso llamamos a Valeria Enderle. Valeria, ¿estás por ahí? Sí, y acá estoy. Bueno, ¿está bien esta introducción que hago al tema? Ah, perfecta, perfecta. Bueno, ¿sobre qué tema te gustaría desarrollar? ¿Sobre el tema económico, sobre el tema ambiental o ambos? Principalmente nosotros estamos trabajando en los impactos socioambientales de la hidrovía y, bueno, trabajando un poco en lo que es la incidencia para que este proyecto no se profundice. Así que podemos hablar de eso tranquilamente. Sí, está bien la palabra profundice, porque al canal le va a hacer falta la profundización para que, de acuerdo a lo que ellos quieren, los barcos transiten mucho mejor y mucho más hacia el norte. Sí, el punto es que siempre está esa idea de adaptar el río a los barcos y no los barcos al río. Ah, correcto. Bueno, en realidad nosotros hablamos de profundización del proyecto, de esta infraestructura como una cosa total, digamos. Sí. Hay una cuestión que a nosotros siempre nos gusta remarcar, que en realidad nosotros hablamos de infraestructura, hablamos de un canal navegable, del canal troncal, pero en realidad lo que hay que tener primero en cuenta es que el río Paraná, el río Paraguay, el río Paraguay, son ríos, son ecosistemas vivos. Sí. Hay comunidades bióticas que viven en esos ríos y hay comunidades humanas que viven de esos ríos también. Sí, correcto. Entonces, antes que considerarlo un canal navegable, es un río, es un ecosistema vivo y así debemos empezar cualquier tipo de charla relacionada con la hidrovía. Sí. Si bien hace 25 años, más de 25 años, como bien decías, este proyecto se inició, se consolidó, no es algo fácil poder decir de golpe que no exista más, digamos. No, claro. Sí podemos pedir con mayores controles. Lo que sí podemos pedir son los controles que nunca existieron. Sí lo que podemos pedir es el órgano de control que nunca se conformó. Y sí lo que podemos pedir también es que este proyecto no se siga profundizando. No solamente no profundizar el calado, porque como bien decías, hay unos lugares donde hay dos pies, otros 27, otros 32, otras que se quieren llevar a 42 pies. No solamente no profundizar eso, sino no profundizar también el modelo que implica esta infraestructura. Y el modelo que implica esta infraestructura es un modelo de expansión de la frontera agrícola tóxica y con una tecnología que no genera trabajo. Ahora, Valeria, discúlpame, pero eso que estás describiendo, el sistema agroexportador, es imparable. Es decir, está bien, lo que planteas son controles, pero si está todo en manos de los privados, ¿qué cuernos van a controlar? No van a controlar nada. O se autocontrolan. Pero, digamos, el sistema agroexportador es imparable en su crecimiento. Es que justamente, digamos, hay otras formas de producir que no necesariamente tienen que ser estas maneras de producir. Por ejemplo, la agroecología es una de las soluciones. Empezar a ver los territorios y qué exportamos también de nuestros territorios. Porque nosotros no únicamente estamos exportando la soja, que es mal llamada commodity, que es un bien natural en definitiva que sale de nuestro suelo. También estamos exportando agua y estamos exportando minerales del suelo. Entonces, no es únicamente lo que sale concretamente como producto en la embarcación. También implica un montón de otros bienes naturales que salen de nuestro país y que no son tenidos en cuenta ni en el precio de ese producto, ni en el precio del transporte, todos los impactos que genera transportar esos productos. Sí, claro, claro, claro. Bueno, yo, digamos, trato de poner los pies sobre la Tierra y ver cuáles son aquellas cosas que se pueden modificar. Dentro de este esquema, ¿qué es lo que se puede modificar? Dentro de este esquema, a ver, es muy complicado poder específicamente mencionar una cosa o dos cosas, digamos. Es un proyecto que, como decía recién, se consolidó hace más de 25 años y que viene con un descontrol total. Entonces, empezando a controlar, digamos, de parte del Estado a los privados, empezando a controlar de parte del Estado a los puertos, puede ser una primera opción, digamos. No quizás es la solución definitiva, porque también el Estado necesita de recursos económicos, personales y conocimientos para poder controlar semejante infraestructura. Es que ahí aparece la contradicción, porque es el Estado también el que necesita de todo esto. Por supuesto, lo que pasa es que tampoco se tiene una certeza tal de que el Estado puede hacerse cargo de continuar con toda esta infraestructura que ya existe y que realmente pueda soportar la carga que están, digamos, asumiendo los privados. Eso es. Entonces, no es una cuestión tan fácil decir, bueno, que siga privatizada o que no siga privatizada, que se satice, que lo tome el Estado, digamos. Es una situación bastante compleja. No es directamente una empresa de servicios, uno puede decir, bueno, es más fácil que la tome un privado o es directamente la posibilidad de estatizarla. Es algo mucho más complejo porque abarca demasiados aspectos económicos, laborales, de logística, de transporte, jurídicos, sociales, territoriales. Claro, claro, claro. Abarca mucho más que simplemente tomar una decisión en cuanto a lo que hubiera estado en los privados. Desde aquí, desde el llano, solemos cometer la estupidez de pensar que, bueno, esto debería manejarlo el Estado y punto y dejarnos de joder con las privatizaciones. Pero no es tan sencillo como decirlo así. No, la verdad sí no. Y, digamos, también es... Muy bien. Bueno, creo que tenemos sobrados ejemplos de empresas que han sido privadas y que les ha tomado el Estado o viceversa y que no ha sido la mejor solución. Clarito. Entonces, creo que tampoco, digamos, nosotros no tenemos una posición todavía del todo clara porque lógicamente también nos falta información como para poder tomar una postura definitiva, pero creemos, por lo pronto, que no profundizar más el modelo que se está desarrollando en los territorios y el modelo este de transporte sería lo ideal más un control desde un órgano que también sea un control participado porque no solamente es del Estado sino que también podamos participar las organizaciones de la sociedad civil y las universidades que puedan participar también las comunidades que son en definitiva las más afectadas. Claro, a medida que cierta parte del mundo va necesitando más agrocultivos va a haber más barcos y si se profundiza toda la hidrovía también vamos a necesitar, entre comillas, tener más áreas cultivadas, es decir, mayor contaminación en el agua, más cantidad de camiones transportando, la desaparición de los humedales, islas, bosques, estamos en problemas porque parecería ser que no tiene salida el tema. Sí, es que cuando uno simplemente dice que se va a ampliar la frontera agrícola no es únicamente lo que genera esa producción altamente tóxica como se desarrolla en este momento. Como bien decías, digamos, la frontera agrícola cuando se expande avanza sobre bosques nativos que generalmente tienen una alta categoría de conservación, es necesario conservarlos, por eso tienen esa categoría, sobre humedales, sobre comunidades que son, digamos, que están desde mucho tiempo antes incluso que la conformación del Estado, que no solamente tienen que ser comunidades indígenas, pero comunidades que están desde hace muchísimo tiempo en el costo territorio, entonces se avasallan muchos derechos, no solamente derechos humanos, sino también derechos de naturaleza. Es muy importante poder hablar de estos temas y hablar de manera amplia, digamos, que no es únicamente el barco o los barcos que van a pasar por el río, que es un canal. No es simplemente eso, es mucho más que eso. ¿Y qué debería saber el ciudadano de a pie para meterse en este tema? O mejor dicho, ¿qué puede hacer el ciudadano de a pie con esto? Bueno, básicamente nosotros entendemos que la información es lo primero, digamos, es a conocer de qué se trata, porque muchas veces, y nos pasa sobre todo a las ciudades que tenemos en Río Arlado, las ribereñas, que uno se puede sentar en la costanera o puede ir a determinada isla a pescar, a pasear, a lo que sé, puede ver el barco, la barcaza, y uno dice, ¡ay, mirá, qué bien, pasó un barco! Bueno, ese barco tiene toda una historia detrás, tiene toda una infraestructura de la cual viene y a la cual va, y un lugar del cual viene, que se extranjeron esos bienes naturales y a dónde va también es el problema. Entonces creo que lo principal es empezar a conocer y empezar a empaparnos, porque hace 25 años nos niegan la información y solo muy pocos sabemos de esta infraestructura. Entonces creo que lo principal es empezar a enterarnos qué es de hidrovía, cuál es con sus impactos, de dónde viene, qué es lo que se saca por la hidrovía. Principalmente eso. Y después, por supuesto, en el momento que nos toque decidir como ciudadanía, porque por supuesto que esto no lo van a poder hacer a espaldas de la ciudadanía, creo que hoy en día ya las personas estamos mucho más interesadas a nivel social, a nivel comunitario, por todas las cuestiones que pasan en los barrios, en las ciudades, en las provincias, a nivel nacional y a nivel internacional. La movida por el cambio climático, por los bosques, por los señales, por los incendios, ha despertado mucho, digamos, el interés ciudadano en saber qué pasa, qué está haciendo el gobierno, qué está haciendo tal ministro, qué está haciendo tal funcionario. Entonces, en ese momento, estaba pensando... Estaba pensando también en que hay un proceso educativo que hace que no nos ocupemos de estas cosas. Es lo mismo que ir por la ruta en auto, pelás un caramelo y tirás el papel afuera, porque total, el afuera no es mío, no me pertenece, alguien lo va a limpiar, no sé quién. Pero esto es muy nuestro. No sé si solamente argentino. Me parece que hay un montón de otros países con dependencia y con dependencia educativa que hace que no nos demos cuenta de esto. ¿Qué es la hidrovía? ¿Qué sé yo? ¿Qué se arreglen? No sé, parece que se están afanando todo a partir del puerto San Martín, que hay como 14, 15, 20, 35 puertos y nadie controla nada. Se llevan todo y pagan lo que quieren. Bueno, ya está. Una vez que sé esto, me desocupo del tema. Entonces, digo, se vuelve más complejo porque no nos comprometemos con este tema. Sí, lo importante yo creo que es sentirnos involucrados. El punto principal es que, digamos, también son muchos los problemas o los conflictos que hay y que por ahí, digamos, es entendible que haya muchas personas que se terminen saturando o que quizás tengan otros problemas más importantes en su vida. Sí. Problemas económicos, problemas familiares, problemas de salud, etc. Pero también eso hay que entender que el ambiente, el entorno del que formamos parte, en la medida que nosotros decimos, bueno, no importa, bueno, alguien ya lo va a solucionar, bueno, para eso hay organizaciones, bueno, para eso pago mis impuestos, para eso... Claro, claro. En la medida que nosotros no nos hacemos cargo y dejamos de involucrarnos, tenemos que saber de que todo lo que le está pasando a la naturaleza, de un modo u otro nos vuelve. Porque eso también es una cuestión de salud y una cuestión de calidad de vida humana. Sí, sí. No es independiente, es totalmente dependiente una cosa de la otra. Entonces, tenemos que involucrarnos, tenemos que poder informarnos y saber de qué estamos hablando cuando hablamos de hidrovía y todo lo complejo que está alrededor de la hidrovía y también para una instancia en la que tengamos que participar, para decidir como ciudadanía realmente qué es lo que queremos para nuestros territorios. Valeria... En eso es muy importante que está por entrar en vigor el Acuerdo Escazú, el 22 de abril. Entonces, es un... Ya es ley en nuestro país, porque está aprobado por el Congreso. Entonces, cuando entra en vigor vamos a tener una herramienta jurídica más para poder decidir en base a la información que tengamos como ciudadanía. Sí, pero la licitación se va a producir ahora a fin del mes de abril. Todavía no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar. Entonces, vamos a tener una reunión del Consejo Federal de Hidrovía, donde nosotros, la Fundación Cauces, la Taller Ecologista, Fundación Humedales, la Fundación Argentina de Abogados Ambientalistas y la Multispectorial de Humedales Rosario, estamos involucrados en este consejo porque nos han invitado y supongo que ahí tendremos alguna información más. Por ahora nosotros, de manera oficial, sí, conocemos las informaciones periodísticas que existen, pero información oficial todavía no hemos recibido respecto de qué es lo que va a pasar el 30 de abril. Bueno, a estas empresas también les viene que la atención en este momento de los medios de comunicación esté toda centrada en el COVID-19, con lo cual siguen trabajando un poco en las sombras, a pesar de la existencia de instituciones como la de ustedes. Sí, lógicamente eso es una estrategia muchas veces comunicacional, que es para quitar, digamos, algunas cosas que pueden llegar a ser importantes o interesantes o preocupantes para la ciudadanía. Pero yo creo que igualmente, digamos, con seguir sosteniendo estos espacios comunicativos, con seguir, digamos, nosotros diciendo los pedidos que hacemos, las propuestas que presentamos, yo creo que de un modo u otro esto va a seguir en pie, porque realmente es una situación que el gobierno debe resolver antes del 30 de abril. Y bueno, tendremos que exigir las instancias de participación ciudadana, las instancias de control, que son necesarias, para que no se continúe presentando este modelo. Valeria Enderle, te agradezco mucho simplemente esta introducción al tema, esta visión del tema, a ver si de alguna manera se logra que, no sé, por lo menos algún sector de la audiencia empiece a interesarse por este tema de las hidrovías. Te agradezco muchísimo, te mando un beso grande. Bueno, muchas gracias, Quique, un beso. Hasta luego. La escuchaste a Valeria Enderle, abogada, magíster en Derecho Ambiental y Urbanismo, especialista en Derecho Ambiental y Tutela del Patrimonio Cultural, diplomada en Protección Internacional de los Derechos Humanos de la Mujer por la Universidad Austral, la Comisión Interamericana de Mujeres, la Escuela de Gobierno de la OEA, y el Programa de Lucha contra la Trata de Personas de la OEA, diplomada en Derechos Humanos, avanzado por el Centro Latinoamericano de Derechos Humanos. Valeria Enderle, ¿la escuchaste? ¿Dónde? Y aquí, en el desconcierto.